Los servicios de computación en la nube no son tan nuevos, sin embargo hoy se observa que hay una mayor valoración por parte de las empresas de este tipo de tecnología, de procesos porque sienten que les da mayor agilidad, la cual es muy necesaria en el mundo actual. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con un vocero de Internexa. Saludo a Juan Arley Gómez, que es el gerente de productos de servicio en la nube de Internexa. Bienvenido para que hablemos sobre este tema tan interesante de la evolución de este tipo de servicios. Bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos por tenernos en tu programa y de verdad que sí, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los servicios de computación en la nube y cómo apoyan a las empresas en la aceleración de sus procesos de transformación. Juan Arley, vamos a hablar inicialmente sobre ese estado del arte, lo que ha pasado, ese contexto sobre los servicios en computación en la nube. ¿Qué podemos contar? Sí Juan Carlos, efectivamente como lo estás diciendo, los servicios en computación en la nube no son algo que es nuevo, es algo que se viene trabajando a nivel empresarial desde principios del 2000, de la ECO de las 2000, pero existían inclusive desde antes con servicios muy orientados al consumo de personas como correos electrónicos, mensajerías instantáneas. Pero a partir de aproximadamente el 2005, las empresas empezaron a ver dentro de estos servicios y los proveedores que le ofrecían valor para sus negocios. Pero inicialmente ese valor estaba muy orientado a sacar de sus compañías la tecnología que ellos hoy no les generaba ningún valor o que les estaba trayendo costos superiores o que no les ayudaba a optimizar esas inversiones. Por eso proveedores como Internexa comenzaron a ofrecer servicios a los clientes donde les apoyaban en retirar esas infraestructuras grandísimas, esas inversiones de sus data centers, de sus premisas, para tenerlos en sitios más especializados, más seguros y que pudieran optimizar esas inversiones de forma que la empresa dedicara esa plata a lo que le agregara valor a su negocio y no a temas que no hacen parte de su core. Juan Arley, me parece que es muy importante hablar sobre esa valoración que hoy las empresas le están dando a las aplicaciones por encima de lo que es maquinaria, de lo que es fierros. Hablemos sobre ese tema tan importante cuando hablamos de servicios de computación en la nube. Y efectivamente como te venía contando, al principio de estos servicios en computación en la nube, las empresas valoraban más sacar esa infraestructura, esos fierros o esa maquinaria como tú lo mencionas. Pero el día de hoy, hoy las empresas están valorando más lo que en realidad soporta sus negocios, que son las aplicaciones. Y por esta razón, estos servicios en la nube tienen que evolucionar a pensar más en las aplicaciones que ser simplemente un proveedor de infraestructura en un sitio que no es la empresa de la compañía. Juan Arley, ¿y qué recomendaciones prácticas le daría desde Internexa a los empresarios que están tomando este tipo de servicios de computación en la nube? ¿Qué deberían tener muy en cuenta? La primera es que cuando estén buscando un proveedor de servicios en la nube, tengan un proveedor o busquen un proveedor que les dé seguridad. ¿Y por qué seguridad? Seguridad es una de las mayores preocupaciones que tienen los CIOs de las compañías hoy en día. Obviamente porque dentro de esas aplicaciones que te estoy mencionando, está corriendo el negocio de estas compañías. Por esta razón, seguridad es un elemento clave para la selección de un proveedor en la nube. El segundo elemento, Juan, yo creo que es el acompañamiento a la empresa en dar ese paso a la nube. O sea, hay que buscar empresas que sean capaces de ir con los clientes o con las compañías desde hacer una sesmen o una evaluación inicial de cómo están hoy en su empresa a nivel de tecnología y cómo debe ser la forma en la que deben migrar y a dónde deben migrar de forma de que ese paso a la nube, a esos servicios de computación en la nube, sea más eficiente y le dé más valor a la compañía. El tercer paso sería confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Porque estamos poniendo en manos de un tercero, las empresas están colocando en manos de un tercero sus servicios de valor, su negocio. Entonces, se debe buscar empresas que de verdad den la confianza y que tengan el conocimiento y la experiencia para que el negocio de esta persona o de esta empresa pueda seguir creciendo y seguir aumentando sus ingresos, llegar a nuevos mercados, abrir nuevas líneas de producto, etc. Juan Arley, como parte de esa evolución de los servicios en la nube, Internet está lanzando Thunder. Qué bueno que nos cuente de qué se trata. Efectivamente, estamos lanzando un producto nuevo al mercado, nuevo en el portafolio Internexa para prestar servicios de computación en la nube que se llama Thunder. Y es un resumen de lo que hemos hablado. Nosotros, desde que concebimos el servicio, lo concebimos pensando en el estado actual de los servicios de computación en la nube y el estado actual de las necesidades de nuestros clientes. Por eso, desde un principio, la concepción o cuando idealizamos Thunder, lo pensamos fue en esas aplicaciones, no necesariamente en la infraestructura. La infraestructura siempre va a existir y se va a necesitar, pero lo que da valor hoy al negocio, a nuestros clientes, son esas aplicaciones. Thunder es un producto pensado desde las aplicaciones hacia la infraestructura. Y obviamente está soportado sobre una plataforma de última generación, con fabricantes líderes en el mercado, con una empresa que les da confiabilidad, seguridad y flexibilidad, que también es un tema importante porque nosotros nos acomodamos a esas necesidades de los clientes. Juan, muchísimas gracias por compartirnos ese tema tan interesante para los empresarios que ven el programa. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias y esperamos volver a hablar contigo en próximas oportunidades. Claro que sí, este negocio es en tu mundo, inspiración para la acción.